Hola, ¿qué tal? Soy Romeo, y no te pierdas este adelanto exclusivo de mi presentación en Acceso Total. El disco se titula Formula Vol. 1 porque entendía que es distintos mundos en una sola producción. Tengo bachata, R&B, pop, música completamente urbana. Aunque son géneros que usualmente o quizás nunca he interpretado antes, pues mi letra y mi voz le da ese formato, esos elementos que se convierten en mi forma. Para ver mi presentación en cualquier momento, visita walmart.com diagonal Acceso Total. Algo que sorprenderá a mis fanáticos es un ritual. Esto es algo que nunca falta, nunca... Si yo estoy enfermo, I still do it. Y si tengo que trabajar, cancelo. Es Halloween. Yo me compro un custom y salgo a todas las discotecas latinas de Nueva York. Lo de la portada con mi hijo, durante muchos años, o sea, me hacían la propuesta de salir en la portada. Y yo, obviamente, por muy privado que soy, por proteger a mi hijo, siempre decía que no. Y en esta ocasión, lo que hice fue... Obviamente tenía el mismo sentir, no quería hacerlo, pero se lo propuse a él. O sea, yo le pregunté a él. Yo dije, yo creo que mi hijo ya tiene la edad para tomar decisiones, ciertas decisiones. Él solo y no quería que él se sintiera como que yo, su padre no estaba orgulloso de él. Porque eso obviamente no es el caso. Sino que soy sobreprotector, yo no quiero que mi hijo, o el temor de que se convirtiera en una figura pública. Y le expliqué esas cosas a él, inclusive traté de utilizar psicología reverse y decirle, si tú haces esto, quizás tu vida puede cambiar de una manera negativa. Quizás tus amiguitos no te van a tratar igual. Pero el niño, como que no se fue por esa onda y dijo que sí, que quería salir conmigo en la portada. Y fue algo muy bonito para mí poder presentar a mi hijo y de que mi fanaticada, sobre todo, conociera a mi hijo. En todos los proyectos que uno inicia, que uno empieza a trabajar, a colaborar, uno siempre es optimista. Al menos yo soy así, o sea, trato de pensar en grande y esperar que los resultados sean buenos. Pero uno nunca se prepara lo suficiente cuando las cosas salen tan, tan excelentes como fue con este tema que debuta número uno. Nunca he debutado número uno con una canción, una aventura. I don't understand why, because we got a lot of hits. Pero debuté número uno con ese tema, me mantuve número uno por siete semanas. Y ahora la canción vuelve a subir a número nueve, después que estaba número quince, número diecisiete. So, he estado muy bendecido por el público, sobre todo, bueno, primeramente por Dios. Pero el apoyo inmenso que me ha dado mi fanaticada con estas primeras dos canciones que lancé. It's really beautiful. 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 La colaboración con Osho para esta canción, Promise, empezó como un relajo, un atrevimiento mío. Estábamos en el estudio, estaba trabajando con Rico Love, que hizo unas dos canciones para mi disco. Y como él ya ha trabajado con Osho en el pasado, yo le comenté que quería hacer una canción con Osho. Y le digo, mira, lo que me gustaría hacer es una bachata. Y tenía ese temor porque temía como que Osho iba a encontrar como esto un poquito cool, sí, no entendía lo que era mi género, mi cultura. Y el que me dio la... Y el que me subió la autoestima un poco y me dio la esperanza de que se podía dar fue el mismo Rico Love. Porque me dijo, mira, Osho es un chico que le gusta los retos, le gusta la novedad, hacer cosas distintas. Y no te sorprendas si lo hace porque la canción, si es buena, you do it. Entonces, ya sabes, le subimos la canción, le mandamos la canción y nunca me olvido ese día cuando recibí esa llamada de Rico Love. Y me dijo, te voy a poner a alguien en el teléfono y a Osho. Y me dijo, increíble, la canción es increíble. Y me emocioné y en ese momento dije que creo que una vez más revolucioné la bachata porque ser parte de una agrupación como Aventura y haber hecho casi todo lo que se puede hacer en este género, que puedo hacer yo como solista para continuar atribuyendo a mi música, a mi género. Y creo que lo hice. El disco se titula Fórmula Vol. 1 porque quiero que la gente empiece a evaluar mi música y a entender que ese sonido, esos elementos son creaciones mías y mi formato, mi fórmula para hacer música. O sea, en Aventura siempre con Lenny estaba inventando, vamos a mezclar R&B, vamos a mezclar flamengo con esto. Y ese formato para hacer bachata es un sonido que yo, solamente yo sé hacer. O sea, y la gente lo ha aceptado de mí. Y también le llamé al disco Fórmula porque entendía que es distintos mundos en una sola producción, musicalmente hablando. O sea, tengo bachata, que el fuerte del disco es bachata, un 60%, pero entonces tengo R&B, pop, música completamente urbana. Pero es mi fórmula porque aunque son géneros que usualmente o quizás nunca he interpretado antes, mi letra y mi voz le da ese formato, esos elementos que se convierten en mi fórmula. Este tema, Mis Santas, es una de esas canciones que cuando una persona la escucha, inmediatamente le fascina. Le gusta por la melodía, por la sensualidad de la canción, por la temática. O sea, qué mejor canción que un tema que esté elevando, que esté complementando a la mujer. Y decidí en este tema, lo primero que a mí me llega siempre son melodías. Y luego la letra surge, puede ser una letra que hable de amor, desamor, de un tema social, pero en una melodía tan bonita, tan sutil, tan tierna, que yo dije, vamos a hablar algo positivo de la mujer. Y en esta canción hablo de una chica que es tan especial para mí, que se convierte en mi santa, en mi religión. Y solamente creo en Dios y en ella. Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna, me hago astronauta para llevarte a la luna, cuando sea como sea, si deseas, por ti nada un mar profundo. En este disco me tomé ese reto de tener muchas colaboraciones porque sé que la gente esperaba mucho de mí como solista y tenía tantas ideas, tantas cosas que me llegaron a la mente y no dejé ninguna pasar. O sea, cuando me surgió una idea en el estudio, inmediatamente hacía los contactos y gracias a Dios toditos aceptaron. Tengo la colaboración de Lil Wayne, que fue una de las últimas que me llegó a la mente, este tema All Aboard, que en el momento que lo escuché dije, I gotta record this. Y lo interesante de esta canción es que la gente me conoce siempre por ser el autor y compositor de todas mis canciones. Al menos el 99% de las canciones que yo he grabado son de autoría propia. Pero en este disco quería colaborar con los mejores productores de ese mundo que yo no estoy muy familiarizado, que es el R&B, el hip hop. Y por eso decidí trabajar con Rico Love y luego le hago el acercamiento a Lil Wayne, porque hacía falta algo a la canción en Who Better Than Lil Wayne. También escuché, yo creo que más de 100 beats en esta producción, porque quería hacer música un poquito más urbana. Y los productores Nelly y Tiny me mandaron como algunos 10, quizás más, beats. Y escucho esto y empiezo a componer. Y cuando ya la canción está, it's done, you know, it's done. Y digo yo, wow, como que le falta algo. Y llamé a alguien del staff y le digo, ¿tú conoces, tienes contacto con esta chica, Mala Rodríguez? Porque, you know, I've been a fan of her work. Y me dice, sí, claro, yo la conozco, tengo contacto con ella y le mando el tema, le fascinó. So that was, you know, a very, very good moment for me. Lo de Pitbull era necesario. La gente me tenía loco ya. O sea, yo soy fanático de Pitbull, lo respeto. Es un tipo, el que no le caiga bien Pitbull, el problema es él, no Pitbull. Porque Pitbull le cae bien a todo el mundo. Y la gente, los fanáticos siempre me decían, ¿cuándo vas a hacer algo con Pitbull? ¿Cuándo vas a hacer algo con Pitbull? Y se vio lo que la gente quería. La disquera, me surgió un tema con Mario Don. Y es un tipo tan talentoso que admiro tanto que no lo pensé inmediatamente a hacer Of Course. Él llegó de México o de Los Ángeles para mi estudio. Duramos ahí tres días encerrado, componiendo. Y salió esta canción hermosa, Rival, una de mis canciones favoritas del disco. Una colaboración muy importante para mí, muy especial, es este tema que se llama Debate de Cuatro, donde pude colaborar con tres grandes pioneros de la música del género bachata. Yo sé que la gente, sobre todo los dominicanos, les va a encantar eso. Y es mi regalo para la República Dominicana. Cinco highlights en Aventura. Yo creo que en el 2007, cuando llenamos el Madison School of Garden por primera vez, yo creo que fue un momento muy especial para nosotros cuatro. Sobre todo porque estar allí ensayando con el sitio vacío y ver tantos asientos como, wow, ¿can we really sell this out? Poderlo haber logrado, lograrlo como lo hicimos, es algo como, wow, ¿no? Fue un momento muy bonito compartir tarima en el 2009 con mis dos ídolos. O sea, una noche compartí tarima con Mark Anthony, otra noche compartí con Juan Luis Guerra. O sea, estaba en mi concierto cantando mis canciones. It's beautiful, you know, Anthony Santos. O sea, poder grabar con un hombre que admiro desde niño, que yo hubiera estado satisfecho con la mitad de la popularidad que tiene él. Y hoy en día poder grabar con uno de mis ídolos y que él confíe en mi trabajo y yo pueda producir y componer el tema, para mí esos son los highlights. Las expectativas con este disco son muy buenas, muy excelentes. O sea, tengo solamente dos sencillos afuera y ya la gente está bien ansiosa, ansiosa de escuchar mi producción. Lo que anhelo es continuar creciendo como artista, poder llenando escenarios. O sea, que la gente se disfrute mi energía, mi interacción en escena. Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor La gente se disfruta mi toda la gente que me va a dejar sin tu amor No te vas a dejar sin tu amor